En estos días estaba circulando en las redes sociales y en algunos medios la aparente idea de eliminar algunos impuestos al sector empresario del cine. ¿Esto qué significa? Bueno, desfinanciar el cine nacional, evidentemente, con el tema del Inca. Pero, para no explicárselo yo muy sucintamente, traje un cineasta que está muy informado de este tema y para que vos les contés a los santafesinos, inclusive a nosotros, cómo es en detalle la situación, de qué se compone lo que pagamos en el cine cuando vamos y hacia dónde va dirigido eso. Y si es verdad que el Estado está financiando con nuestros impuestos, como decían, al cine nacional. Bien, sí, para entender la problemática en general hay que tener en cuenta cómo se financia el cine nacional. El cine nacional se financia con impuestos, pero no con impuestos del contribuyente de a pie, sino con impuestos a empresas. En principio, el 40% del dinero que maneja el Inca proviene del corte de entradas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez que uno va al cine, un porcentaje de esa entrada, el 10%, que ni siquiera incide en el costo por una devolución del IVA, en realidad, al Estado, eso es una de las fuentes que alimenta el financiamiento del Instituto Nacional de Cine. Y el otro 60%, aproximadamente, depende mucho de este porcentaje de la cantidad de espectadores de cine del momento histórico que estemos viviendo, pero aproximadamente hoy en día sería alrededor del 60%, es un canon que se le cobra a los cable operadores, o sea, a todos los canales de televisión, radios, que operen en el espectro radioeléctrico, en función de la pauta que manejan. O sea que eso lo paga, en realidad, el que pauta en los canales de televisión y en las radios. Claro, sí, el que paga la publicidad. Y es menos de un 1%, un 0,065%, muy poquito para la unidad, para cada una de esas pautas, de esas publicidades, pero para el cine es muy importante, porque es un porcentaje grande de su financiamiento. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, digamos, el Estado en Argentina es aquel que administra este instituto, que es un instituto, un ente autárquico, porque no depende financieramente de otros ministerios, o sea, no le pide plata al presupuesto nacional, no le pide plata a Hacienda, maneja sus propios recursos a través de estos tipos de financiamiento que están regulados por la ley de cine, están determinados por la ley de cine, que es una ley del año 68 y reformada en el 94, es la ley actual, es data del 94, y es uno de los sistemas más ajustados y mejor planificados que existen en el mundo para financiar el cine. De hecho, es modelo por otros países, que han reformado sus leyes. Este es un modelo que se aplica en otro lugar, Colombia, digamos. Colombia, México, Inglaterra, Francia. Para citar algunos iberoamericanos. Y los únicos países que tienen otro sistema, los países que tienen cinematografías importantes como el nuestro, que no tienen ese sistema, son países que tienen una masa poblacional muy alta y que tienen entonces un corte de entrada propio para cine propio muy importante, como el caso de Estados Unidos, de la India o de China. Pero el resto de los países, de tamaño mediano, podríamos decir, y los de tamaño chico usan este sistema de fomento, digamos. O sea que yo pago impuestos que favorecen al cine cuando voy al cine y pago la entrada, digamos. O cuando pautasen, o cuando haces publicidad en un canal. Claro, si tengo que ser un dueño de algún canal, por ejemplo, el que estamos ahora, que es Cablevisión. Exactamente. Por eso se dice que es autofinancia. ¿Por qué? Porque es un impuesto dentro del mismo rubro, dentro de la misma actividad. No es que alguien va al supermercado, compre un paquete de yerba y algo del IVA de ese después va al cine. Eso no sucede tampoco cuando paga los impuestos y tampoco cuando aporta jubilación, digamos. Eso no va a parar al cine. Y eso es una cosa que se construye mediáticamente para, en principio, desprestigiar la labor de los cineastas. Bueno, a ver, contame un poco cómo se utiliza el dinero ese. Es decir, ¿de qué forma se financian películas? ¿Hay concursos? ¿Cómo es? Es decir, no es que vos sos mi amigo, che, tirame para hacer una película. Exacto. ¿Cómo es el sistema? Si fuera así hubiera un ilícito. Claro. Habría un ilícito y en ese caso hay varias denuncias. No hay muchas, digamos. Hay algunos casos de algunas películas controversiales que han tenido problemas, pero estamos hablando de un mínimo, digamos. En el año se hacen 200 películas. Se hacen 200 películas y quizá en los últimos 20 años han entrado en conflicto 5 o 6 producciones. Que tampoco es que no se hayan estrenado, sino que podrían haber estado en discusión algún tipo de sobreprecio, alguna cosa así. Pero todos sabemos que las películas importantes... En la Argentina el sobreprecio, digamos, no existe. Si tenemos que echar a todos los que tienen alguna cuestión de eso nos quedamos... 40 millones menos usted que nos está mirando. Claro, claro, por supuesto. En ese caso está y están planteadas las herramientas. El tema es el siguiente. Cuando el instituto tiene ese dinero, maneja ese dinero y se producen las películas a partir de lo que llaman los planes de fomento. ¿Qué son los planes de fomento? Son planificaciones de concursos, convocatorias, licitaciones, no hace el instituto, o líneas de subsidio y de crédito, porque también existe el crédito, en un plan que es anual, que se renueva todos los años. Y ese plan lo diseñan el presidente del Instituto Nacional de Cine con las otras instancias, como el consejo asesor del instituto, que está integrado por los 24 ministros de Cultura de las provincias. El único funcionario que pone el Ejecutivo Nacional, el gobierno, es el presidente del instituto. El último presidente, que es el que puso el gobierno de Macri en diciembre, muy poco después de asumir, es Caseta, que es el que echaron hace poquito. Y las películas se financian de la siguiente manera. En general una película chica, y una película chica, estamos hablando, no se asusten, pero una película chica sale 8.500.000 pesos. Es una película que contrata a aproximadamente 500 personas para trabajar durante dos meses. ¿Qué cantidad de gente trabaja en la industria, Agustín? Mirá, algunos hablan de modo directo de 20.000 personas, de modo directo, en la industria nacional. Y de modo indirecto hay que siempre multiplicar por 3 o por 4, digamos. Porque ahí tenés al equipo técnico, que en ninguna película baja de 30 personas, al elenco, que varía de película en película, a los extras, a los músicos. Sí, sí, sí. Más todo lo que se mueve alrededor de una película, que es la alimentación, el transporte y todo eso, ¿no? Sabemos que... Y de un presupuesto, una película mediana, entre el 40 y el 60% son en horarios técnicos. Y el resto, y artísticos. Y el resto son contrataciones, servicios de coproducción, alquiler de equipos, etc. O sea que, en general, el grueso del dinero que se utiliza para hacer una película es para fuerzas a trabajo, digamos. Es verdad. Y una película mediana, una película chica, mediana y mediana, más o menos, utiliza, en el mejor de los casos, de su presupuesto, el 50% del Instituto Nacional del Cine y el otro 50% de aporte privado. Y las películas más grandes, un porcentaje menor. Es cierto que llegan películas muy grandes que llegan a tener un 5% de participación de institutos y el resto privado. Lo que pasa es que es, de todas maneras, muy importante para todas esas películas, porque es la garantía inicial para buscar inversiones. Vos le decís a cualquier inversor nacional o extranjero, decís, mirá, yo tengo, por la ley que hay en mi país, un 5% de esta película garantizada, que va a ser un negocio para vos, entonces tenemos posibilidades de que se haga y que recaude. Pero salen mucho esas coproducciones en España. Claro, exactamente. Gracias, Agustín. No, por favor. Red Passion es el nombre de la nueva colección Otoño-Enviarro. Otoño-Enviarro 2017 de Make-up de Lucy Anderson. Comprende base de maquillaje, corrector, rubor compacto dúo, cuartetos de sombras, labiales líquidos con efecto mate, en lo que es todo una innovación. También labiales con ácido hialurónico, esmaltes cremosos para uñas y esmaltes en gel. Podés encontrar toda la colección Red Passion Winter Collection 2017 en Rouge Perfumería. Este es el momento de la cartelera de espectáculos en Los Olvidados TV. Stanley Rock Bar, 25 de mayo, esquina Santiago del Estero, sábado 22 de abril, Guazú más Cepillo de Rosario. Domingo 23 de abril, 20.30 horas, muestra Soy Canto del taller de Silvana Parano. Lunes 24 de abril, 21 horas, segundo taller de danza afrocubana, bonus class Bachata Tradicional. Inscripción al 155-020-732, cupos limitados. Jueves 27 de abril, 21.30 horas, Sonora de Irse, Salsa Van, entrada en puerta, 100 pesos. Viernes 28 de abril, 22 horas, manga, 60 pesos, las anticipadas, 80 pesos en puerta. Toda la información del bar puede encontrarse en www.stanleyrockbar.com. El Solar de las Artes, 9 de julio, 29.55, sábado 22 de abril, una noche de música con dos propuestas. Madre Luz, integrada por Elina Golzac y Ana Zunier, con la participación de músicos invitados. Y la cantante, multi-instrumentista y compositora, Clara Cantore. Información y reservas, 154-861-395, afiliados a SADOP sin cargo. Teatro de la Abadía, Stanislao Ceballos, 3074. Sábado 22 de abril, 21.30 horas, Rotos de Amor, con Lautaro Ruata, Sergio Agulino, Hernán Rosa y Fabiana Costa. Dirección, Walter Alemandi. Domingo 23 de abril, 19 horas, Ensamble 51, grupo integrado por Andrea López Ibáñez, Gabriela Peirano, Águeda Garay y Nahuel Ramallo. 28 de abril, concierto solidario de la agrupación Coral Cantares, a beneficio de la docente y atleta santafesina Lucrecia Porras. Esto será en AMSAFE, Rivadavia 3279, bono contribución, 100 pesos. Hola, soy Darío Stanryber. Voy a andar ahí por la zona, el sábado 13 en la Vieja Usina, en Paraná, y el domingo 14 en Santa Fe, en el Centro Cultural Provincial. Vamos con toda la banda a ser desencajados, filosofía y música. Los espero. El sábado 22 se presenta aquí en Stanley, Guazú, así que hoy tenemos como invitado, para anticipar un poquito esta fecha, al bajista y cantante de la banda, Carlos Dinápolis. Hola, Julia. Buenas tardes. Bueno, el año pasado vimos un video de Guazú, pasamos aquí en el programa, escuchamos algo, más de uno resultó sorprendido. ¿Cuál es la propuesta de Guazú? Bueno, tratamos de encontrar la vuelta, la personalidad propia de la banda, dentro de los gustos personales de cada uno, sin premeditarlo mucho. Es lo que nos va saliendo y quedó plasmado en este repertorio que vamos a escuchar el sábado. No sé si ponerle un título. Empezamos con alguna etiqueta de tipo rock industrial, pero es muy prestada y creo que ya nos estamos moviendo de eso. Y las influencias que tiene cada uno de ustedes, a ver si por ese lado vamos cubriendo. Sí, sí, es por ahí. Yo me gusta siempre empezar por el lado del rock santafesino ampliamente, porque somos todos formados en este medio. Pero bueno, sí, por supuesto que las bandas internacionales escuchamos desde Nine Inch Nails como una influencia muy fuerte y, qué sé yo, hasta fans del reggae o hasta los Beatles, por decir, abarcar mucho. Bueno, a mí me gusta mucho Radiohead. ¿Y se cuela algo de eso? Yo entiendo que sí. Hay gente que nos conoce de la vida y que también escucha cosas de los 90 como Grunge y algo de Stoner, porque es lo que te va quedando, ¿no es cierto? Y es lo que uno va absorbiendo. Sí, 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 es inevitable que se vea de alguna manera. ¿Y quién es Inte Gran Guazú? Pablo Jaimet es el baterista y en este momento también compone la parte de pistas de audio. Sebastián Malicia, guitarra y coros. Y bueno, yo, Carlos y Napoli, bajo y voz. Un trío. Un trío, un trío bien power, un power trio, por decirlo de alguna forma. Y bueno, una propuesta. Estamos ahí y debe sacar el disco. Este sábado, ¿qué nos espera? Y bueno, vamos a tocar la totalidad de lo que va a integrar nuestro disco, que ya está grabado. Está esperando cuestiones burocráticas solamente. Y orgullosos vamos a estar mostrando ese material, que espero que les guste. Y bueno, traemos unos invitados, unos amigos de Rosario que se llaman Cepillo, que también tienen material editado y están a punto de sacar un próximo disco. Así que los esperamos el sábado. Bien. ¿El disco este año? Sí, 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 en breve. Bien. En breve. Bueno, lo mejor entonces para esta fecha, para el disco y para todo este 2017. Bueno, muchas gracias por invitarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!